Y vamos a empezar a sacar una serie de viñetas de cada una de estas listas. Lo primero que vamos a decir es que las grandes potencias europeas pues alcanzaron la máxima influencia y poder a nivel mundial. ¿Listo? Las grandes potencias ¿qué? ¿Serán americanas? No, las grandes potencias europeas. Recuerden que estamos situados en Europa. Y claro que por supuesto que fue esta acumulación de capital y de recursos lo que hizo que en algún momento se sintieran cómodos como para irse a una guerra. Por supuesto que fue eso. Una forma de acumular de una buena época y a partir de esa acumulación se va a nacer una expansión territorial. Las grandes potencias europeas alcanzaron. O máximo es el máximo que va a tener. Poderío a nivel mundial. Ese es un primer aspecto político que nosotros vamos a denunciar. Vamos a decir... Ay, perdón, 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 perdón. Que el imperialismo va a ser pues considerado, digamos, una política de Estado aceptable para que los políticos europeos y para que los grandes sectores de la población se expandieran. Entonces estoy reduciendo lo que más puedo realmente para que no copiamos tanto, sino lo importante. El imperialismo era política hasta... Pero yo estoy esperando la verdad porque es que no veo muy bien el tablero, porque se... Ah, ese se enfocó y a ese ya se volvió borroso. ¿Para que me parezco mejor? No. ¿Para que me parezco mejor? No. No, profe. Es el internet, ¿no? Es como el internet, mi internet. ¿El de todos? No. ¿El de ella? No sé, pero ahorita... Yo veo muy horror. No entiendo nada de lo que dice. Más o menos por lo que usted va dictando. Les voy a mandar ya la foto. Ya les voy a mandar la foto para que ustedes la tengan. Vamos a sacar el otro, a ver si nos... Ahí está enfocado, profe, ahí está enfocado. Ahí. A ver, si quieren... ¿Ya pusieron el otro puntito? Bueno, sí. Ya reducieron... Oh, este estado... Este estado... Este estado puede ir en mayúscula, ¿listo? Porque es una categoría dentro de las ciencias sociales con importancia y relevancia. No es un estado cualquiera de cosas, sino es un estado... ...de política y categoría de análisis. Entonces ese estado puede ir así. Me da risa porque... Porque si uno queda como un estado gaseoso, cualquier cosa de esas, y no lo es. Entonces, bueno... Entre las potencias europeas también existía, digamos, un equilibrio de poder que, pues, impidió que durante las cuatro décadas anteriores se diera ese estallido a la guerra. Sin embargo, en toda Europa, a la mano de obra, pues, empieza a organizarse un sindicato de datos, empieza a darse esa mayor forma de tecnificación y demás. Entonces, van a aparecer varias cosas. Esas dos cosas van a ser dos consecuencias. Las vamos a poner ahí. Este me parece importante. Vamos a ponerlo así. El imperialismo... Era fuente... ...fundamental... D. ¿Qué es lo que le va a dar el imperialismo? Materias primas. ¿Vale? Pero también nuevos mercados para esa creciente producción industrial y lo que vamos a ver más adelante que se conoce como la segunda revolución industrial que ya no solamente va a estar en Inglaterra, sino va a expandirse. Pero es una nueva parte fundamental de... de materias primas... y mano de obra... para lo que ya empezamos a conocer como la producción industrial. Empezámoslo. Ya es la producción industrial, pero hablamos en una segunda revolución industrial. Ya la vamos a ver. Ya les voy a mandar la foto. Ya me quito de acá. De ese aspecto político nos faltan dos cositas... Sí, bueno, tres cositas en realidad. Pues quitas ya. No, no. 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 ¿Listo? ¿Puedo borrar, cierto? ¿Están conmigo? Yo creo que sí puedo borrar. Entonces, otras, las tres consecuencias siguientes son, si las quieren ir anotando así súper rápido, que aparecen los primeros partidos socialistas, ¿listo? Partidos políticos socialistas. No sé si es por acá. Gracias. Pero también, a la par, aparecen... Los primeros sindicatos... ...como una forma de organización obrera. Organización... ...de la clase social obrera. Y vamos a poner otro. Pongamos en un ciudadano. Es como la consolidación de ideologías como el liberalismo y el conservadurismo. Apropiación, vamos a poner. Porque ya vi en inicios de estas. No quiero ser ausiva diciendo que este es el inicio o el nacimiento de estas ideologías. No, existe más bien una apropiación más radical frente a estas dos. No, existe más bien una apropiación de ideologías como... ...como, dos puntos. El conservadurismo. Y... El... ...liberalismo. ¿Listo? No, yo no creen ustedes que esto solo es... ...comunismo y ya, o solo porque hemos estado y no. Esto es un inicio de estas corrientes que vamos a tener. Y con esta, yo creo que vamos por terminado nuestro aspecto... Nuestros aspectos políticos. Vamos a pasar entonces a los aspectos económicos. Vamos a poner otro que diga aspectos económicos. Digamos que a estos les vamos a sacar bien sus cintos diciendo que vamos a ver, vamos a evidenciar. El auge, por un lado, de una industria pesada y el desarrollo de un comercio internacional que, pues, hace que inicie lo que vamos a conocer como hoy día, como la globalización. ¿Listo? Vamos a encontrar también avances tecnológicos a las nuevas fuentes de energía, como el carbón, electricidad, el petróleo, que van a permitir como una mayor producción industrial. ¿Cierto? Entonces, vamos a incluir de la siguiente manera estos aspectos. El auge de la industria pesada... Y el comercio internacional... El comercio o la industria mercantil, industrial e internacional. Comercio... Cuando yo hablé de lo mercantil, hablé también de lo comercial. ¿Listo? Vamos a poner aquí entre paréntesis inicios de la globalización para ustedes después cuando estén viendo globalización en décimo y once, no se les vaya a olvidar cuáles fueron los inicios mercantiles y el mercantilismo, el liberalismo, el libre mercado, el libre cambio. Se van a acordar de inicios de la globalización. Globalización con Z, ¿no? Y con tilde en la O. Y también, como les indiqué, vamos a poner los avances tecnológicos y las fuentes, las nuevas fuentes de energía como esas posibilitadoras. A ver cómo se los redacto para que no nos quede tan largo. ¿Qué? Nuevas tecnologías... Nuevas tecnologías... Y fuentes de energía... Petróleo, coma... Eléctrica... O electricidad... O sea, que me cae electricidad... Ah, bueno, pero se me cae carbón, petróleo... Carbón... Coma... Electricidad... Permitieron... Una producción... Una mayor producción a menor costo. Se aceleraron las cadenas de producción, ¿no? A menor... Bueno... Hay incluidos aspectos dentro de uno solo, uno como consecuencia del otro. Todos los sectores económicos que se encontraban más interrelacionados, digamos, por mayor facilidad y velocidad, pues eran las comunicaciones. Entonces, hubo un impulso muy importante de las comunicaciones, pero también vamos a decir que eso estuvo articulado entre lo que fue el ferrocarril, eso fue gracias al ferrocarril, al telégrafo, al teléfono. ¿Cierto? Que son también esas tecnologías que permitieron, por un lado, que se bajaran o hiciera una reducción de los costos del transporte, porque como ya había telégrafo o había teléfono, ya no siempre las personas tenían que desplazarse hacia los lugares. Entonces, vamos a hablar de unos bajos costos en relación al transporte. Y, digamos que de esta manera, también, al encontrarse ya esas rutas que se expanden en el mundo de los ferrocarriles y en la avión vía aérea, entonces nos vamos a dar cuenta de que bajan los costos de los mercados internacionales para poder expandir la industria. Entonces, eso es como una relación entre países industrializados, las colonias que tenían y esos países periféricos. Digamos que en la mayoría de los países europeos los salarios aumentaron y tuvo lo que se llamó una estabilidad de la moneda, que se acabó en 1914, por supuesto, pero eso gracias a los cambios bruscos de la guerra, pero digamos que vamos a tener una estabilización por toda esta época. Entonces, vamos a poner acá mayor velocidad en las comunicaciones. Gracias a los cambios. 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 El perrocarril. Las vías férreas, ¿cierto? La expansión del hierro sobre las vías. El telégrafo y el teléfono. El telégrafo y teléfono. El telégrafo y teléfono. ¿Listo? Voy a poner ahí, consecuencia, reducción de costos de transporte. Voy a ponerlo ahí de una vez para no escribir otro. ¿Listo? Bueno, esto también impulsó el comercio internacional, pero eso ya lo tenemos ahí arriba. Y durante esa época, ¿cierto? Los salarios. Los salarios. Ah. En Europa. Aumentando. Aumentando. Durante la época. No. Obviamente, esto acaba en 1914. Sí. Estamos hablando de lo que yo les decía ahorita. Era país industrializado, país común. Bueno, más bien. País industrializado, la potencia, ¿cierto? La colonia. Y, pues, lo que se denomina también ese país periférico. Entonces, lo que hace es una retroalimentación entre ese país que va a explotar la colonia, lleva, industria, aumentan los salarios, entonces empieza a darse todo una estabilidad económica que resulta ser potente para... ¡Ay! Y el comercio. Les voy a tomar foto de esto. Y se la subo. ¿Listo? Vamos a subir eso todavía porque todavía no faltan cositas, porque aún nos hacen falta cosas. ¡Gracias! Ya les voy a subir la foto. Ya les voy a subir la foto. Alemania. Ya ¡Hacecia! Gracias.